Muy buenas tardes, bienvenido a nuestro curso de sistema de información geográfico online a través de nuestra consultoría Fundo Geo Soluciones en Geomática Libre. Bueno, el día de hoy le vamos a dar la bienvenida a nuestros participantes que estarán cursando nuestro curso de sistema de información geográfico para esta primera edición del año 2021. Recuerden cuidarse por favor todos nuestros amigos, participantes de nuestros cursos online, por favor cuídense mucho y realmente les deseo un año de mucha propiedad para todos ustedes directamente. Bueno, nosotros el día de hoy vamos a dar el inicio al curso de sistema de información geográfico luego de haber ustedes visto el módulo de introducción al cluster para los primeros participantes que por primera vez trabajan con esta plataforma educativa que es muy importante para la educación online que ofrece la galería de Google directamente, totalmente gratuita, ustedes lo pueden utilizar. Es una herramienta que ya tengo aproximadamente tres años desde que me monté en mi primer curso de sistema de información geográfico online y que realmente se la recomiendo para todas las personas que trabajan en el área educativa directamente. Y hoy en día debido a la situación que está pasando el mundo, pues esta educación ha sido muy interactiva a nivel de las diferentes plataformas educativas que ofrecen la mayoría de nuestras consultoras en cualquier tema educativo online directamente. Bueno, como ustedes pueden ver, el día de hoy vamos a dar inicio a nuestro curso y luego de ustedes haber aprendido de cómo manejar esta plataforma, vamos a hacer un pequeño resumen para iniciar el módulo, el módulo siguiente de cómo va a estar conformado nuestro curso de sistema de información geográfico online. Vamos a colocar directamente aquí la plataforma de Google en Glassdoor. Les voy a mostrar directamente a medida que le va llegando la invitación a ustedes directamente a su correo Gmail, directamente recuerden que esta plataforma trabaja simultáneamente sincronizado con el correo Gmail, conjuntamente con la galería Gmail, mencioné todo lo que ofrece la API de Google directamente y como ustedes pueden ver directamente tenemos aquí directamente tenemos lo que se llama la información, por lo menos en Google Classroom. tenemos nuestra cuenta Gmail, nuestro blog, nuestro sistema de almacenamiento que es Google Driver y otros elementos que bueno, diariamente nosotros utilizamos si lo tenemos sincronizado directamente con nuestra app directamente. Si ustedes, como ustedes pueden observar también Google Play, ustedes pueden instalar esta aplicación directamente a una tabla o a su teléfono y ahí pueden ustedes ver las clases, en este caso los videos, pero como ustedes ya saben, como esto es un curso totalmente práctico donde nosotros vamos a ver lo nuevo que tiene Quantum GIS, a pesar de que es un curso bajo medio desde el punto de vista, vamos a hacer un curso de nivel, en este caso básico medio, pero que actualmente yo voy a hacer un cambio total en la forma como vamos a aprender los sistemas de información geográfico. Entonces recuerden ustedes que este curso está conformado directamente por cuatro módulos directamente. Este es el módulo inicial que nosotros estamos viendo, que ustedes ya lo vieron, cómo trabajar con la plataforma. Yo lo expliqué directamente. Voy a traer un momentico esto para acá. Perfecto, lo voy a poner por aquí. Exactamente. Entonces vean que vamos a trabajar con cuatro módulos que conforman el módulo A, el módulo B, el módulo C y el módulo D, como ustedes lo están viendo. También vamos a trabajar en un futuro, bueno, si ustedes van a trabajar con los otros cursos que nosotros ofrecemos en esta cuenta Gmail, que es la de Fundegeo, yo tengo dos cursos directamente, que es el de Sistema de Información Geográfico y la continuación del curso de Base de Datos, que también lo voy a actualizar para este año 2021, ya que algunos programas han sido actualizados directamente y por lo menos el caso de Google, disculpen, en este caso por lo menos la nueva versión que tiene Postgre es totalmente diferente y ya estoy montando, ya estoy trabajando en el estudio de diseñar un nuevo curso con todas esas herramientas, el SQL, la herramienta Postgre directamente y verdad que es muy interesante, muy bueno, pero lo voy a actualizar directamente. Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros vamos a trabajar con cuatro módulos, el módulo A, que simplemente es un módulo que está, vamos a decirlo así, se hace una recopilación de lo que es la introducción a la cartografía, he agregado una presentación que se llama Definición de la Geomática y Nociones Básicas de QGIS, para este caso va a ser la versión 3.16. Es muy importante directamente, ¿por qué? Porque vamos a hablar un poquito de la Geomática Libre y esto es el módulo 3, que simplemente es lo que es la parte de la instalación, ustedes van a descargar, ahí se les va a enseñar cómo se va a instalar, cómo lo busco directamente en el servidor, cómo lo instalo y aquí están los paquetes, tanto para las personas que tienen computadores de 32 y 64 bits. Aquí yo hago una explicación qué significa esto si ustedes en su defecto no lo entienden o es primera vez que lo escuchan. A lo mejor tienen un computador y no saben en qué versión está su computador. Y vamos a hablar de lo que es la exploración y la interfase de QGIS, pero voy a agregar algunos elementos. A veces yo hacía una sola presentación directamente, aquí aparece el video, aquí tenemos las novedades del blog directamente, que también va a ser actualizado, aquí está en la versión 3.10, a partir de la próxima, a partir de mañana, directamente ya van a aparecer los dos, voy a dejar los dos, pero el curso lo vamos a realizar con la versión 3.16. Es mejor dicho, les adelanto que a partir del próximo mes la versión oficial va a ser 3.16 y la LTR experimental va a pasar a una nueva fase que va a iniciar a partir de la versión 3.18, si no me equivoco, directamente en ese lanzamiento que va a tener de actualización para el año 2021 como tal. Entonces, como ustedes pueden ver, el módulo 1 es un módulo totalmente sencillo. Para los que ya tienen conocimiento en el área, si ustedes no quieren ver lo que se llama el módulo 1, que tiene que ver con nociones directamente de proyecciones cartográficas, la escala, datos vectoriales, datos raster, hay personas que ya cursaron este curso en el pasado, pero que actualmente lo van a volver a cursar, porque ha habido muchos cambios desde la versión 10.3.18 hasta entrar a la nueva versión 3.x, 3.0.0 y ahí ha venido cambiando directamente a 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 3.10 y ahora 3.12, 3.14 y ahora 3.16 y próximamente vendrá 3.18. Este curso va a estar enfocado directamente a la versión 3.16, que es la versión más estable, oficial, más poderosa en su versión Hanover, se llama 3.16 Hanover, que para mí es una de las versiones que ha presentado muchos cambios, muchas mejoras directamente y para los que actualmente tenían tiempo que no manejaban los sistemas de información geográfico precisamente en la versión QGIS 3.0, pues van a ver los cambios que ha habido mucho desde que inició y los que cursaron en la 2.18, mi curso directamente. Entonces, como ustedes pueden ver, los que realmente no tengan conocimiento, los que no tengan conocimiento o que primera vez quieren entrar a este mundo y que no son de una carrera fin, como el caso de la geografía o la geodesia, directamente, pues pueden verlo. Los invito. Estos videos no son editados por mí directamente. Este fue un curso que yo hice directamente de Sistema de Información Geográfico en México, en línea, y que me pareció que el material es muy bueno y por eso es que lo comparto aquí directamente. Incluso ahí están los actores. Yo cito los actores directamente porque estos son... Estos videos están en la web de esos cursos de una universidad muy prestigiosa en México, directamente. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, se conforma, por lo menos eso va a ser el módulo 1, el módulo A, pero también vamos a hacer algunos cambios en los siguientes módulos. El módulo B tiene que ver con todo lo que es el manejo del componente vectorial, creación y todo el procesamiento. El módulo C tiene que ver específicamente con el manejo del componente raster, todo lo que tiene que ver con modelos digitales de terreno y imágenes de satélite. Y en un caso, vamos a hacer casos hipotéticos de georreferenciación. Y vamos a enseñar muchas cosas nuevas que tiene QGIS que han cambiado desde la versión 2.18 hasta el día de hoy, directamente. Y finalmente tenemos un módulo que está específicamente diseñado, específicamente para lo que es la explicación de todas sus extensiones que se pueden bajar directamente del repositorio de plugin que ofrece la página oficial de QGIS directamente. Este es un, vamos a decirlo así, vamos a hablar de 10 aproximadamente. Yo voy a agregar otras nuevas que están aquí, voy a llevarlo a 15 videos directamente de todas esas herramientas que hoy en día se utilizan, pero que están totalmente actualizadas. Y finalmente vamos a terminar con el módulo 4 que vamos a enseñar los nuevos cambios que ha tenido la interfase de diseño de QGIS directamente. Y con eso concluimos nuestro curso como tal. Cada curso va a tener una evaluación, cada curso va a tener una tarea, una captura directamente y que ustedes la van a agregar. Para directamente, aquí yo enseño cómo instalarlo, pero muchos directamente, mucho de lo que es los plugins que están actualizados en QGIS, voy a hacer un hincapié en el módulo inicial y voy a explicar, voy a agregar otro tema en este módulo directamente para tener en cuenta cuáles son los cambios que han habido directamente, cómo se instalan los plugins directamente, lo voy a hacer aquí. En este tema 4 voy a agregar otra opción de cómo instalar plugins y cómo lo instalo manualmente y cómo lo instalo directamente desde la conexión directa utilizando el programa para descargar ese complemento. Te lo voy a enseñar de las dos formas para que ustedes lo vean. En este tema 4 voy a agregar otro material directamente cómo trabajar que cuando lleguemos al módulo, al módulo C, al módulo D, ya ustedes sepan cómo instalarlo, cómo descargarlo, van a tener un conocimiento un poquito ya previo para entrar mucho mejor en estos tipos de manejo que tiene directamente el plugin como tal. Antes en este curso yo daba aproximadamente 10, 1, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Ahorita voy a agregar 5 o 6 más directamente para que ustedes tengan en cuenta. Es muy importante para los que van a iniciar este curso que por lo menos tengan ArcGIS Proc, pero disculpen, que tengan Google Proc directamente instalado para hacer algunos ejercicios directamente para que ustedes vean cómo vamos a trabajar directamente con esta interfase directamente. Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, me parece muy interesante, de verdad, cómo ha cambiado este programa. Y bueno, esto es un preámbulo de lo que nosotros vamos a trabajar. Recuerden que ustedes, si tienen una buena conexión de internet, no tienen problemas eléctricos, en vez de problemas del servicio eléctrico, disculpe, en su sector, podría técnicamente terminar este curso en 15 días. En 15 días lo podrían estar terminando. Si llegasen a tener ese tipo de problema por las cuestiones de trabajo que a lo mejor tienen ustedes dentro de sus agendas, yo simplemente les extiendo hasta un mes directamente para que lo desarrollen, terminen y puedan obtener su certificado de aprobación del curso de sistema de información. Espero de verdad de que este curso les sea de su agrado, que aprovechen el máximo el deseo de aprender y no olviden consultarlo en las diferentes opciones que le permiten. Me pueden consultar en mi número WhatsApp directamente al 0416-137-1689 que es el de la consultoría Fundegeo. Directamente pueden hacerlo ahí. También voy a montar nuestro canal Telegram para también cualquier consulta en Telegram. Lo podemos hacer directamente. Los que tienen Telegram, por favor, me pueden escribir directamente. Me pueden enviar su cuenta a Telegram y yo lo anexo al grupo que nosotros estamos formando directamente. Y también, si ustedes ven este pequeño logo que está aquí, ha sido una pequeña iniciativa directamente de algunos profesionales en el área que trabajamos con los sistemas de información geográfico, otros que están fuera del país. nosotros hemos creado el grupo oficial de Cuyis Venezuela directamente. Y Cuyis Venezuela va a formar parte de la red latinoamericana de asociaciones que se han conformado en varios países en Latinoamérica. Ya hay Cuyis Chile, Cuyis Perú, Cuyis Colombia, Cuyis Brasil, Cuyis México, Cuyis Panamá, perdón, Costa Rica también. Y entonces hay una pequeña iniciativa a través de algunos profesores, en este caso que todavía trabajan, como el caso del profesor Luis, que pertenece a la Universidad Experimental de los Llanos. También está el ingeniero Mauricio Vera, también que está en Argentina, pero que él es venezolano y él ha tenido un contacto mucho con las personas a nivel internacional. Y ha incluso ha presentado sus trabajos en el área de Cuyis, sistemas de información geográfico, en las diferentes jornadas que se han hecho de Cuyis a nivel de Latinoamérica. Y a través de mi persona hemos decidido crear el grupo Cuyis Venezuela, incluso este es el logo, y próximamente estaremos lanzando las redes sociales, Facebook, Twitter, ya tenemos un canal de Telegram que ya las personas se están sumando, y que en el transcurso de este curso de sistemas de información gráfico les estaré mostrando la cuenta Telegram para que ustedes directamente puedan poder acceder a ese grupo directamente. Y bueno, ahí hay personas que van a hacer consultas, y bueno, si nosotros podemos responderle y solucionarle todas las dudas con respecto a ya las personas que ya trabajan con Cuyis, que apenas ya por lo menos tienen un curso básico medio, como el que van a presenciar en este mes y los próximos meses, las personas que hagan los cursos con nosotros, con nuestra firma Fundegeo, pues estarán directamente formando parte de ese canal de Telegram que nosotros estamos conformando. Las personas que estamos ahí como administradores, como le digo, es mi persona, el profesor Luis de la Universidad Experimental de los Llanos, es excelente profesional, él tiene un máster en Python directamente, que maneja muy bien la herramienta, ya ha hecho exposiciones internacionales, esta semana presentó un trabajo a nivel internacional sobre los dashboard que se van a manejar en Cuyis, directamente también está el ingeniero Mauricio también, y que bueno, simplemente es un equipo que se está conformando, que se está reuniendo, que vamos a aportar ideas para, en un futuro no muy lejano, dar la consolidación de la Asociación de Cuyis Venezuela. Bueno, espero que tengan un feliz día, y nos veremos en el próximo video, que sería el inicio del módulo inicial, directamente del módulo inicial, de el manejo, vamos a decirlo así, el manejo de la introducción a la cartografía, introducción a la geomática, y la instalación del programa, y vamos a explicar todo lo que es la parte de la filosofía del trabajo del programa como tal. Bueno, feliz tarde, nos vemos en el próximo video. Gracias.